Música Actualmente ejecutamos un aula para prebásica en la comunidad de Isletas Nº 2, Lange. Para nosotros ha sido un gran reto porque la comunidad se encuentra a una distancia bastante larga. No hay acceso de transporte. Música Nos están apoyando para construir un aula que serviría para los niños pequeños. Que al no tener nosotros esta construcción aquí perdemos una estructura que tenemos y nuestros hijos tendrían que ir a unas comunidades que son demasiado lejos para nuestros hijos. Y ellos bien pequeños no pueden viajar a grandes distancias. Música El COVID ha afectado a la comunidad grandemente porque ya las cosas que podían venir con facilidad no están llegando. Música Yo haría por mis hijos lo que fuera y luchar para que ellos tengan una nueva vida. Que ya no se queden así como yo me quedé. Me gustaría que mis hijos estudien para que ellos vivan más mejor, que no vivan como nosotros. Nosotros pensamos ya una mente más amplia, sabemos distinguir cosas buenas, cosas malas y nos ayuda a desarrollar nuestra mentalidad como padres y como a nuestros hijos también. Música Para que los niños aprendan. Gracias por el amor y el dolor. Música Música